En tres, cuatro, conectados, conectados, Julio Barriga, Alicia Lluveres por Radio Información, donde la comunidad es lo primero contentísimos, si nos veían riéndonos realmente cuando estábamos en comerciales, era porque aquí tenemos un invitado muy especial y yo sé que usted va a estar muy atento o atenta a esta entrevista, nos acompaña Marcelo Vázquez, es entrenador personal pero algo todavía mucho más importante, educador nutricional, bienvenido a Marcelo. Bueno, gracias, buenos días chicos, feliz viernes, viernes estamos cerca, miércoles miércoles. Lo de la semana, dos días para el viernes está bien. Estoy super ansioso que llegue el viernes por eso ya digo, feliz viernes, no, miércoles feliz miércoles. En los últimos años hemos visto que realmente hay un gran incremento de personas interesadas en tener una vida mucho más saludable el famoso estilo fit han cambiado totalmente sus hábitos alimenticios y hemos visto como personas se han transformado y esas historias de vida las hemos visto también a través de las redes sociales que ahora son el principal factor de comunicación a nivel mundial. Marcelo, desde tu punto de vista como entrenador personal como educador nutricional ¿qué recomiendas para una persona que quiera cambiar esa vida sedentaria a una vida saludable? Muchos lo han intentado pero se han quedado en el camino. Bueno, todo se basa en la consistencia ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice si yo quiero hacer esto se inscriben en un gimnasio los primeros tres meses boom, toda la furia y después me dejan ¿por qué? Porque no están mentalmente preparados todo se basa en la física perdón, en la estética ¿verdad? Todo el mundo dice ay, quiero bajar de peso me quiero ver bien que el vestido que la fiesta que esto, que aquello que la reunión con mis amigos de la escuela tengo que bajar de peso todo se basa en la estética ¿verdad? Pero nadie se preocupa en qué pasa adentro el corazón el corazón nadie me dice yo quiero hacer ejercicio yo quiero comenzar una vida saludable porque quiero que mi corazón esté fuerte y saludable así puedo vivir más años y ver a mis hijos crecer y disfrutar en familia nadie el 99% es la estética no me parece mal me parece perfecto porque si te ves bien la autoestima incrementa y la vida es mucho más divertida ¿verdad? pero la verdad te digo para crear hábitos alimenticios saludables para empezar una nueva vida saludable hay que estar mentalmente preparado y hay que poner la disciplina de decir de ahora en más se terminó el Marcelo que era antes y ahora voy a convencer a un Marcelo que hace ejercicio un Marcelo que minimiza la comida con alto contenido calórico porque ya sabemos que eso es lo que engorda yo siempre digo los cuatro enemigos de nuestras cinturas son y acá va la pregunta la pregunta del millón ¿cómo le hago para bajar de peso rápidamente? ok te voy a decir estos cuatro ¿por qué no habrá dicho? alguien detrás de cámaras de micrófonos le habrá preguntado la pregunta del millón es cómo le hago para bajar de peso rápidamente lo que te puedo decir es y no te digo para te estoy diciendo minimizar ok porque es así tenemos que acostumbrar al cuerpo a un nuevo hábito alimenticio entonces los cuatro las cuatro cosas que quiero que minimices son los azúcares las harinas blancas las frituras y acá me van a odiar muchísimo el alcohol si uno empieza a minimizar esas cuatro cosas que te dije mira con solamente salida que son los cuatro placeres de la vida pero cuando te refieres a harinas blancas te refieres no más arepas no más mashed potatoes no más arroz hay que minimizar 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 no quiere eliminar exacto porque yo no lo elimino pero si minimizo ¿me entiendes? yo me como mi empanadita frita pero una vez cada tanto si me voy a un sport bar donde yo sé que van a haber alitas fritas o cerveza con mis amigos ay no voy a hacer el delicado no ustedes coman eso yo me voy a comer mi ensaladita no porque es mentira solo te comas el celery si no yo también lo como yo también como esas alitas fritas pero no me voy a pedir una docena y me las voy a comer todas pero que interesante es decir que tú no estás eliminando esas comidas que amamos y que no podemos negar lo que estamos es reduciendo su ingesta pero al mismo tiempo tú haces ejercicio que quema todas esas calorías y grasas que es porque no es solo bajarle el plato sino también aumentarle al ejercicio ¿no es cierto? tenés razón Julio el ejercicio ayuda ¿verdad? el ejercicio ayuda acelera la pérdida de peso pero yo conozco mucha gente que no pueden hacer ejercicios una vez hice un trabajo voluntario una vez sí por varios 60 horas en un ¿se puede nombrar el hospital? sí Shepard Center ahí en Pistri es un hospital lamentablemente para gente que queda en silla de ruedas entonces mi trabajo voluntario fue en el gimnasio porque yo quería ver cómo personas con discapacidad en movilidad física hacían ejercicios porque si yo digo uno que lo tiene todo que tiene las dos piernas los dos brazos y no lo hacemos como una persona que está en silla de ruedas necesita hacer ejercicio no solamente para mantenerse activo sino ellos incrementan el peso es más difícil para ellos transportarse de la silla al baño a la cama hacer un montón de cosas entonces ¿qué era? el ejercicio es mínimo pero se cuida mucho la comida y no vamos a hablar de la palabra dieta porque la palabra dieta es mala palabra no la usamos porque la palabra dieta ya está diciendo ay no voy a poder comer restricción sí, restricción no nos gusta que nos restrijan nada porque la vida es dura la vida es dura y además de todo eso no esto no aquello la vida es dura y los restaurantes brasileños están en todas partes y las casas de comida rápida también están en todos lados ¿verdad? entonces lo que tenemos que crear es una disciplina de decir realmente quiero hacer lo que quiero hacer estoy mentalmente preparado para hacer ejercicios para comer más saludable para reducir esos cuatro elementos que te acabo de nombrar si realmente estoy preparado mentalmente el resto viene solo una de las maneras que yo lo hago no sé si estoy correcto es cuando veo un chocolate y dice 500 calorías digo uff eso es como una hora corriendo en el treadmill vale la pena comerme este chocolate y correr una hora el día de hoy para quemar lo que hice entonces digo no, no vale la pena o está la otra teoría de este lado que ve el chocolate y dice ay hombre déjame comérmelo y mañana inicio con la dieta no, no con la mala palabra vos sabés que tenemos todo el mundo tenemos dos de nosotros yo tengo el Marcelo que es el diablito y Marcelo que es el angelito a Marcelo el angelito nunca lo escucho Marcelo el diablito comete ese chocolate que te vas a sentir mejor tomate esa margarita que tiene 300 calorías y mañana te me vas media hora en el treadmill para quemarlo y el Marcelo el aliado dice pero por qué haces eso bro estás rompiendo las rutinas exacto Marcelo y la excusa perfecta de la gente que va por ejemplo a restaurantes argentinos que son ustedes expertos en la parrilla los brasileños que nosotros también lo amamos que tienen carne a la parrilla que supuestamente tienen menos grasa que las demás pero entonces cómo balanceamos cuando pasa esto porque muchos de los entrenadores son defensores de las carnes combinadas con ensaladas perdón antes de que respondas eso quiero recordarles que si usted tiene alguna pregunta para su nueva moda de comer porque no la vamos a llamar dieta o para su nuevo estilo de comida o está tratando de perder peso y necesita como algún tipo de motivación o algún ejercicio casero puede llamarnos y Marcelo le puede contestar al 770-234-9813 o mandarnos mensaje de texto al 770-821-9907 de todas maneras yo tengo aquí algunas preguntas también que vamos a hacer más adelante entonces ¿dónde está el truco Marcelo? bueno lo que acabas de hablar de las carnes son proteínas en otro momento ya vamos a hablar que son los carbohidratos las proteínas y las grasas buenas ahí necesitamos otro show pero para hacerte la historia larga corta proteínas a la noche está bien lo que no debemos comer y recuerden esto carbohidratos a la noche hay que minimizar el consumo ¿qué son carbohidratos? carbohidratos es por ejemplo la papa las pastas el arroz eso sí lo podemos comer durante el día ¿por qué? porque el carbohidrato es la fuente preferida de energía de nuestro cuerpo y el día es súper largo entonces al almuerzo sí podemos comer ese tipo de calorías pero ¿desbarata la teoría o reafírmala? ¿del tamaño de la mano? sí esa es una porción la pelota es una pelota de béisbol más o menos y por supuesto la moderación es el secreto ¿verdad? ¿pero a qué te refieres del tamaño de la mano? ¿toda la comida que incluye pero abierta o cerrada? bueno para nosotros que somos hombres abierta porque comemos más para las chicas el feast cerrada pero eso incluye con esta manito cerrada que es muy pequeña una porción de carne con esta manito la porción de la salada con la mano solamente sí pero sí y no ¿por qué? porque al desayuno y al lunch necesitamos más comida que a la noche porque como te dije antes el día es largo necesitamos energía para que nuestro cuerpo funcione y la mente funcione entonces a la noche después nos vamos a dormir no necesitamos tanta energía entonces de acuerdo al clima por ejemplo ahora ya vienen los días lindos ensaladas todo tipo de ensaladas a la noche la ensalada es pura agua pero le vamos a agregar proteína y proteína son carnes pollo pescado para los vegetarianos pueden obtener la proteína por medio de las legumbres frijoles hay de todo tipo y color hay muchísimas cosas que puedes crear con una ensalada ahora si hace frío porque estamos en invierno sopitas si eso estás en un plan de bajar de peso por supuesto pero si no estás en un plan de bajar de peso no necesitas comer tan liviano pero para estar saludable sí para las personas que quieren estar saludable siempre hay que comer liviano a la noche ahora son la cantidad de calorías que necesitamos por día eso lo vamos a hablar en otro momento porque el tema es largo una pregunta bueno hemos hablado de cómo bajar de peso pero cómo parar por ejemplo los hombres o las mujeres que ya bajaron el peso y ahora quieren es aumentar el volumen de su cuerpo sin engordar mejor dicho agregarle más proteína a los músculos bueno tenés razón una vez que la gente ya llega a su peso ideal digamos entonces de ahí ya empieza otra etapa de tu vida ya para ese entonces creaste una nueva modalidad de vida ya tu mente está preparada para el segundo paso ya bajaste de peso ahora lo que queremos hacer tonificar moldear ese cuerpo o crear más masa muscular para crear más masa muscular vamos a tener que comer más proteína y vamos a tener que trabajar con más resistencia en este caso pesas pero si usted no tiene acceso o puede pagar un gimnasio hay equipamientos muy muy accesibles como hacer unas bandas de resistencia no le di todo cuando me hablan de que bueno no puede pagar un gimnasio porque hay una mensualidad pero te vas a muchísimas tiendas y encuentras las pesitas los balones a precios muy accesibles te vas a cualquier no voy a nombrar pero cualquier supermercado grande venden pesitas un par de pesas por 10 dólares si es así y las tenés para siempre porque las pesitas no se rompen así nomás o una banda de resistencia por 10 dólares que yo siempre recomiendo si usted viaja cargue la banda de resistencia con usted porque se puede trabajar el cuerpo entero ahora vamos a cómo incrementar la masa muscular si por favor bien rapidito es así para hacerte la cuenta es súper simple es un gramo de proteína por kilogramo si yo tengo 80 si yo peso 80 kilos para que mi masa muscular se mantenga yo necesito 80 gramos de proteína por día no en un solo serving por día que mal estamos entonces mira una pechoguita de pollo más o menos así de 4 onzas tiene más o menos como 25 gramos 20-25 gramos de proteína yo voy a necesitar más o menos 3 o 4 pechoguitas de pollo para mantener mi masa muscular ahora si hago ejercicio y quiero crecer en masa muscular yo voy a agregar un poquito más de proteína y voy a agregar 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo no tengo una calculadora acá pero es maravilloso que luego podamos hacer esto de manera gráfica que cuando terminemos el segmento la gente lo pueda ver de manera gráfica para que lo comience a aplicar y toda esta información que Marcelo nos está dando yo sé que es mucho para anotar pueden visitarlo en su página de internet que es saludactiva.tv saludactiva.tv y ahí él tiene tips videos fotos blogs de todo lo que él hace normalmente una pregunta mira una confesión aquí lo confeso a mí me tocó ir al médico hace un mes y medio para bajar de peso porque tenía mucha grasa no estaba gordo sino tenía grasa por la parte del abdomen yo empecé a hacer ejercicio con faja no las fajas esas que venden por televisión sino esas que venden que son como para sudar tiene resultado hacer ejercicio con eso porque como opinión personal yo noté que me ayudó por lo menos a sudar un poco más en la zona del abdomen y he notado que he bajado más de apellido de barriga en los últimos dos meses de que lo que hacía antes sin hacer ejercicio con fajas mira si y no o es psicología es psicología mira si yo te digo estoy levantando esta llave pero estoy bajando de peso no 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 perdón me pongo la faja mientras hago ejercicio no que dure todo el día con la faja lo que quiero decir que si mentalmente a vos te beneficia eso de hacer cualquier acción ponerte cualquier un chaleco para estimularte para estimularte y te ayuda mentalmente a hacerlo cualquier cosa que te sirva para motivarte porque la motivación dura poquito cualquier cosa que te sirva para motivarte a hacerlo no pues ya me desmotivaste ahora ahora si lo hace porque la televisión diga oh marque los six pack no 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 yo no estoy hablando de esas fajas pero a mi hay que desmontarme de la navidad porque yo veo esas fajas y digo wow no es que yo a mi me tocó una vez comprarme esa faja porque esa faja traía como un un electro impuls no 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 traía como un bolsillito para poderme poner unas cosas en las espaldas de las de las cosas de calor y eso para el dolor de espalda pero esa pero esa pero la misma faja de la caja que compré la vendía era para ejercicio no para el dolor de espalda pero entonces ahorita que empecé el ejercicio me acordé de la faja y me la estoy poniendo y y pues si he notado que sudo porque a mi me a mi me cuesta sudar pero tu me estés queriendo decir que esas fajas que son como termo que producen calor que vemos que son como un sauna realmente es un mito bueno la próxima vez que vengas te la traigo porque yo creo que está poniendo la faja brasileña están acabando con el negocio con el negocio chino de esas fajas mira dos cositas la transpiración es una cosa y el soporte para la espalda es otra yo muchas veces mucha gente que hace ejercicio conmigo tiene un problema en la espalda entonces que hacemos siempre le digo pongas esa faja con velcro simplemente para el soporte del core pero si te hace sudar está bien ahora si te pones una bolsa esos trajes térmicos que te venden que te dicen sude como loco sude como loco pero tomas agua y vas a traer otra vez el líquido que perdiste ay dios mio que maravilla marcelo sabes que el sudor no es no es un sign de que estás quemando calorías el sudor el sudor es una hoy aquí se han caído muchos santos hoy acá se cayeron muchos santos estoy acá para hablar de la verdad escucha el sudor es una respuesta del cuerpo para enfriarlo porque porque estás creando energía estás estás como si estuvieras limando algo y estás creando fuego entonces el cuerpo está sobrecalentando tiene que enfriarlo por eso es que transpiramos después de la transpiración vos fijate que te enfrias la gente que va a un sauna es simplemente para limpiar los poros de la piel otro tipo de beneficios pero esa gente que se pone esas bols y van a un sauna y por ahí se me desmayan porque ya no tienen oxígeno no es para bajar de peso es simplemente para limpiar la piel es para otros beneficios pero no lo usen para bajar de peso porque tomas el agua que perdiste en el sauna y es solamente agua lo que perdés para bajar de peso es comer saludable y hacer ejercicios en el treadmill donde dice usted quemó 500 calorías muy bien increíble Marcelo para soporte muchísimas personas tengo unas libras y quisiera comenzar una rutina de ejercicios que les recomiendas ahí está una rutina de ejercicios primer principio así es principiante nunca hizo ejercicios en subida ni en bajada no es un chiste malo en su vida lo que puede empezar es caminar yo siempre le digo a la gente mira tan simple como caminar ¿comenzar a caminar? sí 20 minutos por día por una semana cada semana le vas agregando 5 minutos 25 minutos y así sucesivamente hasta que puedas caminar por 45 minutos y es cierto que muchas personas dicen que caminar es un ejercicio también completo sí, sí lo que pasa es que lo que hacemos es esto vamos al gimnasio porque pensamos que vamos a lo rápido yo siempre digo hagan las cosas sin esperar resultados rápidos hagan las cosas a tiempo más adelante si los resultados vienen más rápidos hey, mucho mejor pero no hagan nada esperando quiero bajar 20 libras en un mes no porque en un mes no te puedo cambiar la forma de pensar no pero caminar chequeando el celular no cuenta como salir a caminar ¿no es cierto? tiene que ser una caminata rápida donde el oxígeno esté un poquito alto practicando respiración moviendo brazos porque ahora estamos quemando calorías el cuerpo quema calorías cuando más masa muscular tenés más calorías queman los físicos y turistas no hacen cardio porque están incinerando calorías todo el tiempo pero eso ahora estamos quemando calorías la demanda del oxígeno no es muy grande pero si empezamos a caminar en forma rápida ya es bolito Alicia no podemos hablar porque ya nos quedamos sin aire eso te está diciendo que estás quemando más calorías ¿tenemos tiempo de una última pregunta? no porque bueno otro servicio que ofrece también Marcelo Marcelo es un entrenador personal y por eso tiene que irse ahorita de nosotros porque tiene una cita a las 9 de la mañana pero fijo este segmento pedido por la multitud realmente que bueno es poder tener un experto como tú Marcelo que nos dé indicaciones en un mundo que realmente hay que prevenir las enfermedades enfermedades que por una mala alimentación pueden llegar a tu cuerpo el colesterol los ataques cardíacos la diabetes todo eso lo podemos evitar con un buen estilo de vida y le voy a dejar algo picando para la próxima la educación empieza en la casa no sabemos que los chicos lamentablemente están padeciendo de obesidad 7 u 8 años ya están teniendo problemas de diabetes así es problemas de expresión alta colesterol alto los chicos ¿qué quiere decir? que la nueva generación va a vivir solamente hasta los 50 años tenemos que hacer algo pero eso lo dejamos para el próximo segmento así es y si la gente quiere conectarse contigo usted entra ahora mismo a su página de Facebook como salud activa y a qué teléfono te podemos contactar si 404-539-0149 muchísimas gracias Marcelo será entonces hasta la próxima Julia y nosotros hacemos una pausa comercial con todos vamos a hacer así vamos a hacer GIVE commandos cathedral y entonces vamos a hacer pues y cuando ass entonces los fusion